Bienvenidos a todos a una nueva charla con una de las personalidades más relevantes en todo lo relacionado al tema de 5G en América Latina y en este caso nos estamos regresando al mercado de Costa Rica. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto José, muchas gracias por invitarme hoy a participar en esta charla para conocer un poco la perspectiva empresarial desde Costa Rica. Para quien no conoce a Elizabeth Arroyave, ella es CFO de Arweb, pero también es fundadora y CEO de StockSafe, creo que lo dije bien, y es una empresa de esas nuevas empresas que están surgiendo en toda la región enfocadas en todo lo que estamos llamando Internet de las Cosas, pero sin demoras. Elizabeth, hemos estado escuchando de Costa Rica durante las pasadas semanas, digamos meses, mucho ruido, mucha conmoción en torno a todo el tema de quinta generación en el mercado. Dame un resumen, por favor. Bueno, Costa Rica siempre ha sido un país pionero en todo lo que es tecnología, innovación, desarrollo y además hemos sido un país que se ha caracterizado por exportar todo lo que es soluciones digitales al mundo. A raíz de la pandemia, pues se ha surgido esta necesidad de poder mantenernos al ritmo de las necesidades que los mercados de exportación nuestros requieren y nosotros los empresarios nos hemos visto limitados con soluciones, con accesibilidad, con infraestructura que nos permitan seguir manteniendo a la vanguardia. Algo que ha sido muy característico de Costa Rica, entonces con el interés de podernos seguir manteniendo en ese nivel de competitividad, de poder seguir exportando soluciones de alto nivel, es que el sector empresarial se está organizando y está ejerciendo más presión para que toda esta evolución se dé y podamos contar con todas las características y condiciones necesarias para poder seguir desarrollando de una manera eficiente. O sea, lo que me estás diciendo es algo que yo he mencionado en algunas presentaciones, que ya con esta digitalización, esta transformación digital, los mercados de telecomunicaciones ya no son totalmente endógenos. Dependen también de características y presiones extra exógenas, como lo digo, internacionales, sobre todo al momento de digitalizar todos los segmentos productivos para mantenerse competitivos internacionalmente. Yo estuve leyendo y me encontré con varias cifras, una es de la superintendencia de telecomunicaciones, donde decía que si para 2025 no se implementaba 5G, esto iba a implicar una pérdida de 7.364 millones de colones, o sea, 12 millones de dólares. Para mí, personalmente, me parece una cifra muy baja, teniendo en cuenta de que también en la prensa dice que ya ustedes están perdiendo negocios a otros mercados latinoamericanos que ya lanzaron 5G. ¿Cuál es la perspectiva? Sí. Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, Costa Rica es un mercado muy pequeño y como le mencioné anteriormente, nosotros para poder seguir siendo económicamente eficientes, poder ofrecer crecimiento económico, necesitamos exportar. Y como exportadores de estas soluciones, necesitamos adaptarnos a los requerimientos técnicos a nivel global o de los mercados. Estados Unidos es uno de nuestros principales destinos de exportación. Entonces, si nosotros como empresarios no desarrollamos con esas características, por ejemplo, las soluciones en 5G, estamos perdiendo oportunidades. Y necesitamos nosotros poder contar con esas condiciones para poder desarrollar nuestras soluciones. Efectivamente, cuando a nosotros nos toca la puerta un cliente de Estados Unidos y nos pide ciertas características y no podemos contar con la infraestructura básica para poderla desarrollar, para hacer todo el research, el development, el testing, es difícil poder llegar a competir en esas soluciones. El empresario costarricense no se puede quedar pensando que solo va a desarrollar para el mercado nacional, sino que nosotros realmente somos una economía exportadora de servicio y de talento. Entonces, tal vez esas proyecciones suenan bajas, pero en el mediano o largo plazo para el sector empresarial de Costa Rica son importantes. Porque nosotros, en la medida que vamos perdiendo competitividad, perdemos nuevas oportunidades de negocio. Oye, esa es bastante baja porque para desplegar una red móvil a nivel nacional en un país del tamaño de Costa Rica, estamos hablando de más de 200, 300 millones de dólares. No estamos hablando de 10 o 15 millones de dólares. Por eso digo que son bajas. Esto es solamente la inversión en la infraestructura. Ni siquiera estoy pensando los empleos indirectos y el impacto que tiene en los sectores productivos de la economía. Por eso es que estaba diciendo que eran un poco bajos. Pero ya me has delineado un poquito la problemática que están enfrentando ustedes como empresas. Para nosotros, desde el sector empresarial, es una respuesta lenta. Realmente, nosotros deberíamos de haber adoptado tecnologías y haber implementado 5G desde hace más de dos años para poder estar en el mercado y ser relevantes. Nosotros, nosotros, en el último estudio que se hizo del mapeo del sector de tecnologías de información en Costa Rica para el 2019, estábamos hablando de casi 450 empresas que están dedicadas al desarrollo de soluciones de tecnología de información. De esas 450, el 70% están centradas en todo lo que es desarrollos en dispositivos médicos, que son una de las principales verticales que necesita de tecnologías de 5G para poder desarrollar soluciones atractivas en el mercado de exportación. Entonces, para nosotros, sí es importante poder agilizar estos procesos. A veces, estas trabas burocráticas hacen que la rapidez con la que nos tenemos que mover en el sector empresarial, desde el lado privado, no sea la que nosotros necesitamos. Sí, necesitamos que sea algo mucho más eficiente, más productivo y pensando sobre todo en la reactivación económica del país. ¿Y cuáles son los obstáculos que ustedes han identificado para ese despliegue? Porque debe haber una explicación por parte de las autoridades del gobierno de por qué no se está agilizando el despliegue o no se está fomentando. Bueno, esto se podría resumir básicamente en que hay una disputa por el uso o no uso de las diferentes frecuencias y los espectros de una forma eficiente. Entonces, nosotros en este momento tenemos operadores interesados en poder ofrecer y hacer la inversión para que podamos tener acceso a 5G. Sin embargo, hay una asignación a otros proveedores, la cual no ha llegado a desarrollarse o implementarse al 100 por ciento. Y eso nos ha dificultado poder tener acceso a esta infraestructura, a esta tecnología y eso nos ha limitado nuestra capacidad productiva. Si se dijera que en Costa Rica el día de mañana se empezara a habilitar en las zonas donde están las empresas, conexiones fijas a 5G para que ustedes puedan hacer sus pruebas, ¿cuáles son los verticales de la economía que más se estarían beneficiando de forma inmediata? Bueno, definitivamente, como le estaba contando de esta parte del mapeo, Costa Rica en los últimos cuatro años ha crecido significativamente en todo lo que es la parte de dispositivos médicos. Tenemos gran cantidad de inversión de empresas extranjeras que vienen a trabajar desde el área de zona franca para poder desarrollar estos dispositivos. También hemos sido pioneros en todo lo que es desarrollo de chips y sería una industria que podría volver a revitalizarse si tuviéramos estas condiciones. También Costa Rica tiene una riqueza a nivel de naturaleza que podría fomentar mucho todo lo que es desarrollo en la parte de ACTEC, de agricultura y ganadería, que realmente viene a ser un pilar de desarrollo para la ONU a nivel mundial. Entonces, creo que para Costa Rica sería muy importante poder mantenernos a la vanguardia, sobre todo en estas tres verticales. Tenemos mucho potencial, tenemos el talento, lo que nos falta es la infraestructura para poder seguir trabajando. ¿Quién es una empresa que se enfoca en el desarrollo de Internet de las Cosas? Háblame, ¿qué tipo de desarrollo se están dando y hacia dónde quieren ir en Costa Rica en este tipo de negocio? Porque no es todos los días que escuchamos que hay una empresa enfocada en el Internet de las Cosas en América Latina. Sí, bueno, mi agencia, nosotros nos consolidamos como una empresa desarrolladora de soluciones para la parte web, muy enfocada a la parte empresarial de plataformas, de mercadeo y de comunicación. Sin embargo, como han cambiado las necesidades del mercado, hicimos todo lo que fue un spin-off y creamos lo que es StockSafe. StockSafe es un programa de tracking, de monitoreo para la salud animal. Está enfocado en vacas. En Costa Rica hay gran cantidad de ganado, tanto en lo que es la parte de leche como de carne. Y tenemos pocos sistemas de medición y esto hace que el sector no sea tan eficiente en su producción. A raíz de esto, quisimos aprovechar la parte de la tecnología, que es la palanca, la herramienta, que les va a permitir ser un sector productivo más rentable, porque tienen grandes retos para poder innovar y para poder ser más eficientes. Entonces, la idea siempre es poder integrar la tecnología para que sean más rentables. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos con el proyecto y cuando quisimos, desde la concepción era muy fácil, muy atractivo. Hay mercado, hay necesidad y no teníamos los medios para poder crear la solución. Entonces, el empresario puede tener la visión, puede tener claro cuál es el problema y cómo lo puede solucionar. Pero si no tenemos las herramientas para poder desarrollar e implementar, no podemos seguir creciendo. ¿Por qué quisimos meter IoT en la parte de agricultura? Nosotros queremos que un granjero pueda ver en tiempo real dónde está su vaca, cómo está su salud, cómo puede tomar decisiones, cómo puede prevenir que se la roben, porque esa es una problemática que hay a nivel país en Costa Rica, el alto robo y de estase de ganado. Sin embargo, cuando revisamos otros estudios en la región, vemos que no es solo un problema que ataña a Costa Rica, sino que a toda la región. Y cuando uno trata de evaluar soluciones, hay otras soluciones a nivel global, pero que no se adaptan a las características de Costa Rica o de la región latinoamericana. Entonces, ¿cuál es el reto del empresario? Desarrollemos soluciones. Tenemos las capacidades, tenemos el conocimiento y tenemos el talento. Y ahora creemos esa solución. Entonces, ha sido realmente, llevo ya casi dos años con este proyecto y lo hubiera querido poder tener desarrollado en un año. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías, el poder ver cómo hacía la conectividad, cómo iba a lograr manejar la latencia de datos, ha sido un reto bastante alto para nosotros. Y hemos tenido, como decimos aquí en Costa Rica, levantar todas las tapas para ver de dónde conseguimos diferentes elementos para poder hacer una solución. Pero esta solución no está enfocada solo para Costa Rica, sino que la queremos exportar. Y si ya yo la tengo lista y la quiero exportar a un mercado como en Estados Unidos, me van a pedir que haya sido probado, que se pueda utilizar en 5G. Y ni siquiera tengo la opción en este momento en Costa Rica de poder hacer un testing para poder decir que esta es una solución óptima para trabajar en 5G. Y si estamos, el otro día está revisando un poco de estadísticas y se espera que para el 2023 haya más de un billón de usuarios suscritos en 5G entre Estados Unidos y Asia. Y ese es el mercado al que yo le quiero llegar. Entonces, ¿cómo le voy a llegar con una solución que no ha sido probada en las condiciones mínimas con las cuales ellos están trabajando? Entonces, para nosotros realmente en el sector empresarial es un llamado a atención al gobierno, a las entidades que están involucradas, de que no es un capricho. Es una necesidad porque el mundo está evolucionando, está cambiando. Y esas son las nuevas condiciones bajo las cuales en 3, 4 años, una alta tasa de la población del mundo va a estar conectada en 5G y va a requerir soluciones en 5G. Mencionaste varias cosas bastante interesantes, pero quiero nuevamente mantenerme con un paso atrás y preguntarte un poco más acerca de los operadores, porque estoy hablando del gobierno, estoy hablando del sector empresarial, pero no he estado hablando de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que al final de cuentas son los responsables de hacerle el despliegue de este tipo de redes. Correcto. Bueno, aquí en Costa Rica pues tenemos proveedores como Claro o como Huawei, que ellos están interesados, ¿verdad?, en poder ofrecer esas soluciones. Ellos a nivel mundial ya tienen la posibilidad de trabajar 5G en otros países y regiones. Entonces, como Costa Rica ha sido un punto estratégico a nivel comercial, siempre es atractivo poder iniciar este tipo de inversiones en Costa Rica para poder hacer el despliegue dentro de la región y poder seguir ofreciendo soluciones altamente competitivas. Hablaste acerca de las necesidades de las empresas para 5G, para poder desarrollar soluciones, para mantenerse en la vanguardia atendiendo mercados como de Norteamérica, atendiendo mercados asiáticos, pero no me has hablado acerca de esos insumos que ustedes necesitan que surgen de las universidades. ¿Cuál es la posición de las distintas universidades en torno a lo que viene siendo el 5G y qué necesidades, qué tipo de personas o preparación ustedes están buscando a quienes van a estar contratando en los próximos años? Bueno, aquí le voy a robar su frase de me voy un paso atrás. ¿Por qué? Porque realmente lo primero que necesitamos hacer es socializar bien qué es el 5G, cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de talento que se requiere. Porque los que estamos entrando, como decimos aquí en Costa Rica, con los tacos de frente a tratar de buscar oportunidades de negocio somos las empresas y somos los que de primera mano nos damos cuenta cuáles son los requerimientos y las necesidades. Y esto no es solo la parte de infraestructura, como les decía, sino la parte de talento. Y hoy en día la parte de academia no está preparada con un currículum adecuado para que estos futuros profesionales o las personas que nosotros vamos a contratar dentro de las empresas vengan con esas capacidades técnicas, ese conocimiento para poder desarrollar en estas tecnologías. Entonces, de la mano debe venir una alfabetización de esta población sobre cómo se utilizan estas redes o estas tecnologías. Se viene una transformación del tipo de trabajo. O sea, vamos a necesitar personas que desarrollen sensores, que trabajen todo lo que es IoT, que desarrollen sistemas de redes, hardware, software. O sea, hay muchos elementos nuevos. Se abren nuevas posibilidades. Y nosotros tenemos que tratar de transmitir ese conocimiento a la academia. De hecho, ha habido en los últimos meses un movimiento mucho más fuerte. Yo, en mi empresa, somos parte de CAMPIC, que es la Cámara de Tecnologías de Información en Costa Rica, donde hemos tratado de trabajar alianzas, acercamientos a las universidades, para poder explicarles cuáles van a ser estos perfiles profesionales que se van a necesitar. Cómo podríamos facilitarles el talento, el conocimiento, para que en el momento que en Costa Rica estemos habilitados para trabajar y desarrollar en 5G, tengamos no solo la infraestructura, sino ese talento listo para que podamos desarrollar las soluciones y podamos seguir siendo exportadores de talento y de soluciones digitales. Que eso es algo que ha venido caracterizando a Costa Rica. Ha sido un componente dentro del PIB muy interesante de cómo ha ido creciendo el aporte del sector de tecnologías de información al PIB de Costa Rica. ¿Hay ejemplos de negocios que ustedes hayan perdido por no tener 5G ahora mismo en el país? Sí, pues no se puede divulgar un poco la información, pero sí tenemos ya mapeadas varias empresas que han recibido requests of proposals para que pudieran desarrollar o hacer un planteamiento para alguna solución y dentro de los requerimientos venía que pudiera desarrollarse en 5G. actualmente aquí en Costa Rica no contamos ni siquiera con un testbed donde pudiéramos hacer toda esta parte de testing, lo cual los proveedores que quisieron valorar estas alternativas tuvieron que pensar en ir a otro país para poder hacer el testing y pues eso ya no se podría contabilizar como una oportunidad de negocio que se implementó desde Costa Rica. O sea, no fue una exportación de talento o de servicios. Entonces para nosotros es un reto. Sí, acabas de hablar un poco acerca de lo que iba a ser la próxima pregunta. Tenemos varios países que aunque no tenemos redes comerciales, se han dado permisos especiales para hacer pruebas. Digamos, tenemos en Colombia, en Perú, tenemos en Chile, en Brasil, en Puerto Rico, este tipo de iniciativas. ¿Por qué no se está dando en Costa Rica y qué responden las autoridades de gobierno? En Costa Rica no se está dando porque no están habilitadas las frecuencias para que operadores puedan ofrecerlas de una forma abierta al público y podamos contratarlo. Y esto ha obligado que empresas inclusive hayan valorado abrir una sede, por ejemplo, en Perú, para poder ofrecer soluciones 5G. Entonces lo que nosotros desearíamos es que estuviera ya todas esas condiciones para que realmente pudiéramos desarrollar esas capacidades en Costa Rica y que la exportación fuera 100% nacional. Ok, para quien está escuchando y no está familiarizado con el mercado de Costa Rica o el peruano, estamos hablando de la banda de 3,5 gigahercios, que en Costa Rica no va a ser parte, por lo menos hasta ahora, de la próxima subasta de espectros radioeléctricos, por lo que hacer pruebas en esta banda estaría mucho más lejos de lo pensado. Eso, pero volviendo a Elizabeth. A ver, háblame un poquito más acerca de lo que están haciendo desde CAMTIC en torno a 5G y toda la parte de Internet de las Cosas, porque los he estado viendo muy activos en la prensa. Así es, definitivamente la pandemia vino a ser un despertar y una concientización para los empresarios, que no es solo pedir al gobierno, hagan, hagan, sino que también nosotros tenemos que tener una posición activa, proactiva, para que se propicien las condiciones ideales del mercado que nosotros necesitamos. Entonces, desde CAMTIC formamos un comité ejecutivo, que es el de IoT 5G, donde nuestro principal propósito es poder fomentar esas alianzas entre el gobierno, la empresa privada, la academia, las ONGs, principalmente, para que todos tengamos un fin común. Y el fin común es, necesitamos que Costa Rica se reactive. Esa debe ser cualquier filosofía del país. En la medida que nosotros nos reactivemos, vamos a tener mejores índices de desempeño, vamos a tener mejores ingresos para nuestra población, y por ende, esto va a traducirse en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, que eso es un objetivo de país. Entonces, en años anteriores, siempre sucedía que la academia pensaba para un lado, ya lo mencionamos anteriormente, tenían curriculum, sacaban profesionales que no estaban adaptados para la necesidad de las empresas. El gobierno buscaba implementar políticas o soluciones que no apoyaban el crecimiento o no trataban de solucionar las necesidades de la empresa. Y la empresa estaba tocando puertas en otros mercados y tal vez no socializaba cuáles eran sus necesidades adecuadas al gobierno. Entonces, es un deber de todos podernos comunicar, tener un plan claro de trabajo, y siempre tiene que haber alguien que tome la batuta en este tipo de iniciativas. En este caso, desde Cantic quisimos tomar esta iniciativa, creamos el capítulo, porque estamos muy claros que es una necesidad ya catalogada para nosotros como urgente. No es algo que puede seguirse postergando. Esa es una de las razones. Usted ahora mencionó algo importante, que venía una subasta. La subasta, de acuerdo al planteamiento original, no está completa con todas las necesidades que nosotros desearíamos, por lo cual estamos tratando de que se logre abrir la subasta completa para que sea atractivo también para los operadores entrar a participar. Y así, el más beneficiado va a ser el sector empresarial, porque va a tener una gama más amplia de opciones bajo las cuales poder trabajar, poder generar soluciones, poder generar empleo y poder seguir exportando. Háblame del diálogo que hay entre academia, gobierno y sector empresarial que acabas de enfatizar es tan importante y que parece estar transformándose en los últimos meses con todo este tema de 5G. ¿Cómo viene esta concientización? ¿Cómo viene este aprendizaje a pasos rápidos que también viene siendo impulsado por la pandemia? Digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que cada mes bajo pandemia es como si estuviésemos un aprendizaje de un año utilizando tecnologías. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Estamos completamente alineados con la visión del Banco Interamericano de Desarrollo, porque nosotros tuvimos un fenómeno interesante y fue que el primer acercamiento fue con las universidades privadas que son más abiertas a adaptarse al cambio. Y esto ha propiciado que las universidades estatales también empiecen a decir bueno, yo no me puedo quedar rezagado, porque aquí en Costa Rica hay una alta competencia por el estudiantado, pero cada vez son jóvenes mucho más visionarios, porque el acceso a las tecnologías dicen bueno, el mercado se mueve para el camino A y yo necesito ir por el camino A. Entonces, se ve una necesidad entre las universidades por ser más competitivas para atraer a esos estudiantes y formar el futuro talento del país. Desde CAMPIC, nosotros sí estamos trabajando en una agenda de capacitación y formación, que eso no, y estamos tomando una arista bastante interesante, que no es solo ir a tocar las puertas de las universidades, porque eso es como algo muy específico, sino que queremos traer de la mano con nosotros a todos los medios de comunicación. Y eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros tengamos comunicadores bien formados, que entiendan cuáles son los beneficios, cómo el público común va a digerir qué es el IoT, qué es el 5G, y cuáles son las formas de poder sacar provecho, entonces vamos a tener una población mucho mejor y más informada. Y eso debe ser vital. En la medida que todos conozcamos, eso ayuda a que se puedan crear planes de trabajo más eficientes. Bueno, no sé si hay algún tema que no te haya preguntado que desees abordar o quieras enfatizar. Bueno, creo que si me pudiera hacer una recapitulación de lo que hoy pudimos conversar en esta charla tan amena, es que quisiéramos hacer realmente un llamado a que aquí no deberíamos de pelear por intereses económicos, sino que debe haber un fin único, y es el desarrollo de la economía. Y para nosotros poder seguir desarrollando la economía, necesitamos tecnología, necesitamos conocimientos, necesitamos accesibilidad. Y esto solo lo logramos en la medida en que logremos articular cada una de estas aristas, gobierno, empresa privada, ONGs y academia. Me parece fundamental lo que acabas de decir, porque cuando estamos hablando de 5G, empezamos a hablar de esa famosa transformación digital, de cómo es un quiebre de paradigma, que ya no estamos apuntando solamente a las personas, sino a vamos a digitalizar todo, vamos a tomar todos esos conceptos de ciudades inteligentes, economía 4,0, edificios inteligentes, internet de las cosas, y con 5G recibimos la primera plataforma inalámbrica que nos permite de lleno a comenzar a trabajar a esa digitalización de todos los procesos, y de esa digitalización de nuestro diario vivir, donde vamos a tener todo conectado. Y por eso, cuando miramos hacia afuera de Costa Rica, vemos que ya la parte de 5G se volvió un discurso presidencial en Chile, donde se impulsaba desde presidencia una subasta de espectro, una asignación de espectro, la creación de una incubadora. En Brasil tenemos un proyecto de internet de las cosas, de cómo vamos a digitalizar cada uno de los segmentos verticales. En Perú tenemos esa transformación digital basada en 5G, apuntando a lo que se tiene que hacer en cada provincia. O sea, hablar de 5G es hablar de desarrollo económico, y muchos países de la región lo están incluyendo ya en su agenda de economía. Por ejemplo, de forma más cercana y en tamaño más similar a República Dominicana. Entonces, ustedes están un poquito más allá. Tienen todo el deseo, todos los proyectos de estar trabajándolos en 5G, pero como que les está faltando ese aspecto todavía, ¿no te parece? Sí, definitivamente nos hace falta ese impulso por lograr la implementación y poder lograr llegar a todo lo que son los Smart Cities, todas estas soluciones que sin duda lo que se transforma es en bienestar para la población. Y aquí también quiero acotarle algo muy importante, porque a veces cuando hablamos de tecnología, solo pensamos en la ciudad. Y decimos Smart Cities y pensamos sistemas conectados de autobuses, recolección de basura, medicina remota, poder manejar fábricas desde mi casa a través de IoT o de diferentes plataformas. Pero en Latinoamérica tenemos una región rural bastante amplia, y es una región que ha sido productivamente subdesarrollada, con pocas oportunidades. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que tenemos una implementación de 5G y logramos crear un plan de alfabetización para mujeres solas de hogar que viven en zonas rurales, les estaríamos dando la oportunidad de poder desarrollar negocios o poder aprender nuevas capacidades y volverse productivas. Y al ser productivas, van a contribuir al desarrollo económico del país, van a poder darle mejores oportunidades de desarrollo para sus hijos. Aquí en Costa Rica hay cualquier cantidad de mujeres jefas de hogar con dos o tres hijos que, si no tienen acceso a la tecnología, van a ser personas que se van a quedar rezagadas y que no van a ser productivamente económicas para el país. Entonces, creo que para mí sería importante acotar que la tecnología no solo nos va a ayudar a desarrollar soluciones tecnológicas, sino que nos va a poder dar la oportunidad de que sectores que no eran tan productivos empiecen a formar parte de la economía del país y poder mejorar su condición de vida, que debería ser también un fin de cualquier gobierno, mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas. No, completamente de acuerdo. Aparte de que con la misma naturaleza de 5G, de no estar apuntando a las personas, sino a ese desarrollo de internet de las cosas, muchas zonas, muchas localidades que anteriormente no tienes una gran población, no tienes un gran poder adquisitivo, pero sí tienes la oportunidad de, por distintos dispositivos, digamos vacas en este ejemplo, de justificar ese despliegue de red. Nosotros, por ejemplo, en 5G Américas hicimos un mini análisis del sector agropecuario colombiano, utilizando la cantidad de vacas precisamente para justificar el despliegue de redes móviles y de 5G en aquellos departamentos colombianos que tienen más altos los niveles de pobreza. Por otra parte, en Costa Rica, los destinos inteligentes del turismo es una oportunidad increíble para justificar la digitalización de zonas rurales, digamos, sobre todo a esa costa del Mar Caribe, que tanto necesita tecnología y tiene unos paisajes increíbles en todo lo que viene siendo toda la conservación también, digamos, eso es alguno de los pocos ejemplos que se pueden estar dando en términos de cómo vamos a hacer esas implementaciones rurales en el sector de minería, en el sector de agricultura, para determinar cuáles son los componentes del suelo, necesitamos abono, cuáles son los distintos insectos que me están impactando en toda la parte de logística también, que es sumamente importante, los medidores en las casas, digamos, las posibilidades son enormes y obviamente... Son infinitas realmente. Y lo que me gusta siempre decir y recargar es que el rol de las universidades es vital, porque al final de cuentas en internet de las cosas sí vamos a tener esas grandes oportunidades a nivel global, pero las necesidades sumamente locales solamente los expertos y los desarrolladores locales las van a poder atender, porque son los que las van a poder identificar, porque son los quienes las viven. Y aquí me parece que es sumamente importante también lo que has dicho, las oportunidades que se están creando para fomentar e impulsar la equidad de género en la adopción de las TIC. Eso es sumamente importante y que debería ser prioridad para todas las autoridades de gobierno de Costa Rica, pero también para el sector privado y también para la sociedad civil. Así es. Y también, por ejemplo, aquí ahorita en Costa Rica hay un proyecto, no es turismo, sino estamos tratando de apostar a atraer a los nómadas digitales. Y eso es poder abrir nuestras fronteras para que otros profesionales vengan y puedan trabajar en áreas remotas desde Costa Rica. Ese es un sector bastante interesante. Pero ¿cómo podemos nosotros atraer o implementar una estrategia de nómadas digitales si no les podemos ofrecer la conectividad, la rapidez, para que ellos puedan trabajar bien desde Costa Rica? Esto, por ejemplo, ahorita con la pandemia estuvimos en lockdown aquí en Costa Rica y lo que nos abrió más bien fue los ojos de que con las condiciones idóneas yo ya no necesitaba mantener una oficina en el centro de San José. Nosotros como agencia diversificamos al talento que contratamos. Entonces, yo ahora tengo personas en todas las provincias que no se necesitan desplegar. Estamos a un clic de distancia. Desearíamos poder tener una mejor conectividad para poder trabajar mejor, poder ofrecer e implementar herramientas mucho más eficientes para nuestro trabajo. Entonces, es la nueva evolución del trabajo desde casa. Pero sí es vital poder tener esas condiciones para trabajar así. Bueno, Elizabeth, no sé si tienes algunas palabras de despedida, pero desde nuestra óptica, muchísimas gracias porque eres la primera persona que nos está dando ejemplos concretos del costo-oportunidad de no tener habilitadas redes de 5G para el sector productivo, para el sector empresarial. Pues si algo puedo decir es que realmente somos los empresarios los que movemos el mercado, somos los que generamos empleo y el empleo es lo que genera productividad para un país. Y creo que es importante que el gobierno y las autoridades concernientes nos empiecen a escuchar porque somos el motor del desarrollo y necesitamos que nos apoyen para que nosotros podamos seguir trabajando, desarrollando, generando empleo y así bienestar para el país y la economía. Muchísimas gracias. A usted por la invitación, espero que los aportes empresariales desde nuestra perspectiva puedan generar conciencia y pronto podamos tener soluciones más eficientes, una infraestructura adecuada y un espectro para todos. Eso esperamos. Gracias. 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 Gracias.